Vamos a pasar a la imagen, perdón, vamos a pasar a la vista isométrico y vamos a crear regiones entonces lo que vamos a hacer es crear las regiones de adentro hacia afuera de modo que si creamos primero la región de afuera que abarca toda la figura nos va a perder las imágenes de adentro y va a ser más difícil el trazo, entonces ya de esta forma nos damos una idea de como va a quedar la referencia entonces, bueno, vamos a dibujo a este icono de región y vamos a seleccionar lo que queramos que se convierta a región, por ejemplo podemos seleccionar estos tres para crear una sola región de estas tres figuras presionamos enter ok, aquí no se aprecia, pero si nos vamos a la estructura conceptual veremos que ya tenemos aquí creada nuestra región entonces lo mismo vamos a hacer con esta con el círculo y con estos frijoles de afuera antes que vayamos a crear la región de las figuras de estas figuras si recuerdan hicimos una matriz polar para crear las cuatro figuras de una sola entonces una figura va a estar enlazada a las otras pero no es conveniente crear el dibujo en 3D a partir de una matriz entonces lo que vamos a hacer vamos a presionar el guión bajo y como podemos ver ya nos extrajo cada uno de los trazos de las figuras individualmente ok, entonces vamos a convertirlos a región seleccionando de una por una seleccionando de una por una seleccionamos enter y ya tenemos nuestra región hacemos lo mismo con el círculo ok, ya convertimos esto a región entonces nos vamos al icono de extrusión aquí en extrusión tenemos diferentes opciones para poder crear nuestros modelos en 3D dependiendo de la figura pero como en este caso únicamente sería levantar de este extremo hacia arriba o sea como si estuviéramos duplicando la imagen pues vamos a utilizar esta entonces seleccionamos nuestras regiones que queremos extruir y presionamos enter como podemos ver aquí ya nos deja crear el modelo en 3 dimensiones entonces precisamos nuestra altura digamos en este caso queremos que sea de 4 y ya la tenemos pero aquí hay un detalle aquí nos dice que esto y esto si es de 4 pero esto de aquí es de 1.5 entonces pues vamos a seleccionar únicamente las que queramos que vayan a 4 y después las que queramos que vaya a 1.5 entonces seleccionamos esto extrusión en este caso como esta parte digamos que la estamos viendo esta cara es la cara frontal vamos a extruir hacia abajo como si estuviéramos cortando a partir de la imagen de arriba entonces extruimos hacia abajo para que nos dé este margen de 1.5 sin que afecte la parte plana de de la imagen de la parte de abajo entonces vamos hacia abajo presionamos 4 y ya tenemos ahí nuestra nuestro espesor de 4 milímetros luego seleccionamos nuestras imágenes que queramos extruir a 1.5 y ya la tenemos ahora si vamos a crear la región de todo el contorno de afuera listo y vamos a extruirlo igual hacia abajo a 4 y ya más o menos agarrando forma nuestra figura bueno procedemos vamos a seleccionar este icono de sólido diferencia como podemos ver aquí aparece una imagen donde nos muestra que a partir de otra figura podemos cortar algún extremo de la figura que se está seleccionando seleccionando entonces lo seleccionamos vamos a designar primeramente los objetos que queramos conservar y posteriormente los objetos que queramos eliminar bueno en este caso solo seleccionamos la parte del contorno presionamos enter y luego las regiones que queramos eliminar en este caso serían estas tres de aquí y la circunferencia presionamos enter como podemos ver ya nos extrajo esa figura para que se vea el hueco en este caso y vamos a hacer lo mismo con las otras nos vamos a a este icono de extraer seleccionamos lo que queramos conservar presionamos enter posteriormente las imágenes que queramos destruir bueno en este caso cortar ya tenemos nuestra figura en tres dimensiones aquí seleccionamos la órbita y ya podemos apreciar que de un lado es plana del otro lado tiene sus extrusiones y bueno vamos a asignarle un material como esta es una pieza mecánica pues podemos asignarle un material de aspecto metálico o algo por el estilo bueno para hacer eso ya que tenemos nuestra pieza nos vamos a ir a la parte de visualizar a la parte de materiales y aquí en materiales vamos a seleccionar vamos a seleccionar este icono de explorador de materiales aquí podemos ver que nos abre nos abre esta esta lista con todos los materiales de la biblioteca de Autodesk entonces aquí ya sea que busquemos de uno por uno de esta biblioteca vemos que tenemos bastantes materiales entre de albañilería cerámica cristal etcétera por ejemplo aquí tenemos uno de metal entonces aquí hay muchísimos vamos a seleccionar por ejemplo un óxido por ejemplo este el rumbrado ya sea que lo lo arrastremos aquí para que se quede guardado o lo jalamos directamente al objeto en tres dimensiones entonces aquí vemos que no pasó nada ok lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra vista primero estamos en estructura después pasamos a conceptual que fue lo que nos dio la opción de poder visualizar las regiones y en este caso nos vamos a ir a la estructura realista entonces podemos ver que ya se ve ahí pues más o menos el material aunque se ve un poco pixelado eso quiere decir que la escala no es la correcta entonces nuevamente nos vamos a ir a visualizar a materiales aquí a este icono que tiene como una especie de rombo en un cubo y vamos a seleccionar de textura cuadrada para el tipo de objeto que tenemos entonces ya en cualquier parte que nosotros seleccionemos nos va a seleccionar toda la imagen vamos a presionar enter y ya nos da aquí la la opción de poder escalar entonces aquí en este caso pues jalamos esto hacia adentro igual forma esto hacia adentro presionamos enter y ya tenemos una imagen más realista entonces pues aquí está nuestra figura en tres dimensiones ya si queremos aplicarle algún render para que nos lo guarde como imagen pues ahí ya sería otra cosa tendríamos que checar muchos detalles como la cuestión de sombras y demás en este caso si por ejemplo nosotros seleccionamos el render nos va a crear una imagen un poco más realista de él de nuestro modelo en tres dimensiones aquí vemos que se va generando un poco opaco pues por la cuestión de la luz y de las sombras pero bueno eso ya lo veremos más adelante entonces aquí está nuestro render y aquí está nuestra imagen convertida a sólido en tres dimensiones sería todo por hoy gracias gracias Gracias.